No hay duda de que a uno lo afecta esto, te guste o no te guste esta ideología, a uno lo afecta porque esta ideología no existe sin el Estado. O sea, si algo ha mostrado esta ideología es que solamente se multiplica y sobrevive gracias al dinero de los Estados. O sea, las ingentes sumas de dinero que se están poniendo en este tipo de leyes, que se traducen, por ejemplo, a ver, no es ya simplemente yo, si yo quiero cambiarme el sexo, como se dice que el sexo no se puede cambiar, cuidado con eso, pero hoy la ideología es, si yo me quiero cambiar el sexo, yo entonces me puedo cambiar el sexo. No, eso no dicen nuestras leyes. Nuestras leyes ya ponen maquinarias estatales a usar los impuestos del ciudadano para, por ejemplo, en muchos casos financiar las hormonas de aquellos que quieren cambiarse el sexo. En lugares de España directamente lo que te financian ya no es simplemente las hormonas, sino la propia cirugía plástica. Al mismo tiempo que si vos tenés que ir a un odontólogo porque tenés un problema con una muela, bueno, ahí ya no hay dinero estatal. Ahí tenés que juntar tus ahorros y pagarle a ese médico, digamos, como cualquier situación normal. Entonces yo te diría, en primer lugar, ¿por qué afecta? Porque usan nuestros impuestos agigantando el Estado hasta el absurdo con toda una nueva burocracia, con todo un nuevo negocio de funcionarios públicos que no sirven para nada, que no han mejorado absolutamente nada. En Argentina, por ejemplo, se ha inyectado esta ideología desde el año 2013 sin parar ingentes sumas de dinero público con la supuesta misión de combatir los llamados feminicidios. El resultado, si lo vemos hoy y cruzamos la curva de dinero con la curva de feminicidios, vamos a encontrar que ha subido el dinero y han subido los feminicidios. Con lo cual, ¿qué muestra esto? Sino que estamos pagándole a inútiles, que tienen una ideología completamente inútil, que no resuelve nada más que abultar sus propias cuentas bancarias. El problema con esta ideología es que parte de un feminismo que se quiso volver contra la propia mujer. Aquello de no se nace mujer llega aún a hacerlo, es clavarle una daga por la espalda a la propia mujer. Es decirle, yo te voy a representar, pero representándote te voy a decir que en verdad no sos nada. No sos una mujer, porque te han construido como una mujer y yo estoy llamada a deconstruirte. Entonces, en función de eso, a mí no me extraña en absoluto que hoy en Chile un tipo con barba, un violador, un violento, pueda tranquilamente ir a un registro civil y decir, ¿saben qué? A partir de hoy yo soy una mujer porque me autopercibo como mujer. Digo, es completamente coherente con la ideología de que no se nace mujer llega aún a hacerlo. Digo, ese violador que no nació siendo mujer, sino hombre, ¿no puede llegar a ser también una mujer? Porque si me dicen no, porque biológicamente no ha nacido mujer, entonces la conclusión es que sí se nace siendo mujer, que es precisamente lo que ellos niegan. En Argentina hemos tenido un caso, veamos varios casos, pero uno en Salta, que vos lo mencionabas recién, que es el de un tal Sergio, que al cumplir sus 60 años dijo, bueno, yo me quiero jubilar siendo hombre, tengo que esperar hasta los 65 años por ley argentina, pero siendo mujer yo me jubilaría hoy mismo. Entonces, ¿qué hizo el señor? Muy astutamente fue a un registro civil y dijo, oigan, ¿saben qué? No, no, a partir de hoy yo soy una mujer también, así que por favor jubírenme. Y el Estado argentino lo jubiló. ¿Sabés por qué? Porque poner en duda ese caso era poner en duda todo un edificio ideológico atroz, tremendo. Era poner sobre la mesa la realidad de que biológicamente ese hombre nació siendo hombre y que mujer no se hace, sino que se nace. Y eso es una verdad científica. Te cuento un caso más, que se lo conoce mucho menos. En abril del año pasado me llegó un mensaje anónimo de una persona desesperada diciéndome que en la cárcel de Córdoba, que se llama Bower, habían trasladado a un delincuente hombre a las celdas de las mujeres porque el tipo había empezado a argumentar que él en verdad se autopercibía a una mujer más e hizo su trámite, que es ir y firmar, nada más. Vas y firmás. Su trámite de cambio de sexo, de cambio de identidad, de género, etc. Entonces, lo pasaron con las mujeres y lo que me comentaban en este mensaje era que el tipo estaba golpeando a las otras reclusas y había mantenido relaciones sexuales con una de ellas y la había embarazado. Y que el tipo se daba la gran vida y estaba con las mujeres, rodeado de mujeres, él era el que dominaba físicamente, él es el que mantenía relaciones sexuales con quien quisiera, embarazó a una presa y lo que me contaban en este mensaje era que habían ido a hablar al polo de la mujer, que es una institución estatal que funciona en Córdoba y que las feministas de allí, todas funcionarias públicas, porque luego dicen el Estado es el macho violador, pero todas estas se mueren por un rinconcito en la burocracia estatal para poder vivir de por vida del gran Leviatán. Y me habían dicho que estas feministas no les tomaron el caso, no les llevaron el más mínimo apunte, no avisaron a la prensa, no intervinieron en absolutamente nada. Entonces, tomaban la medida de avisarme a mí para que yo lo hiciera público. Yo lo hice público en mayo del año pasado, después de haber chequeado que toda esa información era real, y era real, lo hice público, ningún medio lo quiso tomar. Un caso escandaloso. Ningún medio lo tomó. Es más, nadie dijo nada. Y quienes dijeron algo, dijeron, no, esto debe ser información falsa, sos un alarmista, estás mintiendo. Hace apenas cuatro meses, ese sujeto salió en libertad y su abogado salió públicamente a contar su estrategia para pasarlo a la cárcel de las mujeres. Efectivamente fue llevado a la cárcel de mujeres y como su cliente había embarazado a una de las presas. Contó absolutamente todo. Su abogado lo hizo público cuando su preso pudo salir en libertad finalmente. Ahora bien, ¿qué te dice esto? Te dice justamente que si hay algo, si hay alguien a quien no está ayudando la ideología de género, es a las propias mujeres. No las ayuda en cuanto a los casos de asesinato de mujeres, de, digamos, golpes contra las mujeres, de agresiones contra las mujeres, de la llamada violencia de género, no las ayuda y es tan fácil como chequear los datos y ver que están creciendo todos los años, también aquí en España crece y crece y crece y cada año se pone más dinero y más dinero. Eso es porque el paradigma falló. El paradigma no sirve. Esta metodología, esta ideología no sirve en absoluto. No las ayuda porque las pone en su mismo nivel a hombres, incluso habilitándoles en muchos casos a entrar a los baños con ellas. Vos fijate esto de los baños mixtos, que en Chile se festejó tanto y los alumnos pidiendo los baños mixtos. Digo, ¿qué pasa en un baño mixto, no? Muchas mujeres me dicen, no, 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 yo no me siento segura. Y tiene razón, porque en un baño que no es mixto, que parte de la idea de que hay un hombre y hay una mujer que biológicamente no son lo mismo. Entonces la mujer entra al baño de la mujer y el hombre al baño del hombre. Bueno, ahora en un baño mixto eso ya no se da así. Y allí donde vos, mujer, en un baño mixto, si se metía un hombre a tu baño, sabías qué intención tenía y te podías encerrar en un cubículo, gritar, pedir auxilio, pegarle, hacer algo para defenderte, salir corriendo. Ahora ya no sabés cuál es la intención de ese hombre que se mete en tu baño. Y mientras tanto, sin embargo, si tenemos toda esta petición de que los trenes, que los metros tengan los vagones para las mujeres y los vagones para los hombres bien separaditos entre los vagones, pero al baño nos metemos todos juntos, ¿no? Vos te das cuenta que esto es completamente ideológico y que lo que busca es sembrar siempre conflicto y lucha política, en este caso, entre los sexos.